Al no existir más mociones, señora secretaria, proceda a tomar votación por la primera moción presentada en este pleno sobre la candidata a la primera vicepresidencia de esta Asamblea Nacional, la señora asambleísta Rosana Alvarado. Señoras y señores asambleístas, previo a la votación, sírvanse registrar sus huellas dactilares en el costado derecho de sus curules electrónicas. Si tienen alguna novedad, favor informarlo a esta secretaría. Gracias. 137 asambleístas presentes en la sala, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional, la candidata a la asambleísta Roxana Alvarado a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto en las pantallas de sus curules. Me permito informar a ustedes que una vez que hayan consignado su voto, deben confirmarlo en las pantallas de su curul. Caso contrario, se entenderá abstención. Señor operador, presenten los resultados. La asambleísta Roxana Alvarado ha sido electa primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Invitamos a la asambleísta Roxana Alvarado que pase al estrado para la toma de juramento y su posesión respectiva. Gracias. 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 Asambleísta Roxana Alvarado Carrión. Juro a usted que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Pleno de la Asamblea Nacional en su calidad de primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Por la patria, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano la reconozca. Caso contrario, la juzgue. Queda usted legalmente posesionada. Gracias. 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 Gracias.